La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de planes focalizados contra el flagelo del hurto y abigeato, logra la materialización de dos capturas por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranca Bermeja por los delitos de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo y simultáneo con abigeato, de Robinson Garnica Molina y José Alirio García Rey, quienes presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto y abigeato. Con este importante resultado se logra desarticular una estructura criminal dedicada al hurto y descuartizamiento de ganado en zona rural de jurisdicción del Magdalena Medio. Las modalidades utilizadas eran el hurto de ganado que posteriormente era llevado a fincas de su propiedad, donde era guardado y trasladado a mataderos clandestinos en pequeñas cantidades, así como el descuartizamiento de ganado para posteriormente comercializarlo en carnicerías de Barranca Bermeja y el corregimiento El Centro, los cuales están siendo investigados actualmente. Hemos invitado a las personas a denunciar este flagelo, a denunciar y aportar información de interés que permitan esclarecer hechos anteriores en los que fueron afectados por estos delincuentes. El Departamento de Policía Magdalena Medio continuará adelantando acciones operativas contra el hurto y el abigeato para garantizar la seguridad, tranquilidad y convivencia de todos los habitantes de la región.